...el único disco de uranio que existe en el mundo por la venta de 50 millones de copias. Lleva 32 años de carrera, manteniéndose siempre en los primeros lugares de popularidad. Sería realmente interminable la lista de premios que ha recibido este señor de la canción. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a mi amigo el monstruo de la canción, Rafael. ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 Pues sí, eso es una señora carrera. Y hoy por primera vez en la televisión en América tenemos a Rafael por una hora. Y los que piensen que lo saben todo sobre él, que no se muevan. Porque hoy van a conocer a un Rafael completamente desconocido. Se los prometo. Gracias, amigo, otra vez. Tengo todos los pelos erizados después de haber visto eso. Todos. Señoras y señores, queridos amigos, bien hallados. Estoy muy feliz de estar aquí, Cristina. Estoy muy feliz. Gracias por eso. Yo creo que aquí las personas no... Es que yo estoy en el barco en palabras. Es que yo lo sé, pero hoy no vas a ser... Si yo te digo, soy muy feliz, es que soy muy feliz. Y mucho. Y gracias. Mucho. Pero no eres más feliz que yo, no eres más feliz que yo. La gente era bien. Estoy muy feliz contigo y con ustedes. Bueno, este es el único que me saca los colores y me calla a mí. No nada más que aquí. Cuando cenamos fuera, cuando hablamos, es increíble. Hoy lo van a conocer como lo conozco yo. No se lo imaginan. ¿Por qué no empezamos por enseñarles a ellos todas las cosas, todas las otras actividades que tú haces, las cuales en América no se conocen mucho? Tengo una lista completa aquí. Por ejemplo, podemos hablar de ti como bailarín. Tenemos video. Cantante de comedia musical. Oigan esto, zarzuela. Animador de televisión. Este tipo es una joyita. Hace de todo. ¿Por qué no empezamos con Billy el Mentiroso? Pedimos video y nos cuenta. ¿Qué es lo que es? Billy the Liar. Sí, señor. Este es el video, ¿no? Tres meses. Tres meses me costó aprender a bailar tapas. Porque yo bailo bastante, directamente como Andaluz. Está ahí, bailo flamento. Y el flamento es totalmente al rey. El tap es, primero es la punta, y esto es el tacón. Y el flamenco, ¿no? Es al rey. Primero el tacón y después la punta. Entonces, tres meses hasta meterme en la cabeza eso. Pero yo dije, ¿tengo que hacerlo? Lo hago. Vamos a ver, aquí tenemos comedia musical, Oliver Twist. Oliver, sí. Vamos a ver Oliver. Para que nos diga todas las cosas que este hombre hace. No me lo hagas todo el corazón. No me lo hagas nada y quisieras quedarte con la felicidad. Tampoco va a costar que un sueño va de un Dios. Cuando eso tenías cara, cuando eso tenías la carita esa de que no rompías un plato y ahora tienes la cara de que lo rompiste todo. No, sigo teniendo la misma carita. No creo. Dame una cámara, dame una cámara. Ay, voy a poner la carita. Dame la cámara, ve a ver cómo te la pongo enseguida. ¿Un santo? Yo en mi vida he roto un plato. ¿Jamás? Nunca. ¿La vajilla completa? Tampoco. ¡Maluca! Yo cuando quiero romper algo, le rompo la nariz a alguien, pero un plato no. ¿Eres peleón? No. No, no, no soy peleón, soy una persona muy pacífica, tú lo sabes, no, no soy peleón. Pero romper un plato yo no me acuerdo que haya roto ninguno. A lo mejor mi mujer está diciendo, embustero, llevas siete ya. Pero no me acuerdo de ninguno. Vamos a ver Sarsuela. ¿Vamos? Es que quiero en este segmento dar... Como Dios manda, además. Quiero... ¿Dónde vas con Manzón de Manila? Oh, Sarsuela. ¿Dónde vas con Manzón de Manila? ¿Dónde vas con vestido sin él? ¿Y por qué no has venido conmigo? Quiero que tanto te lo suplique. Y por último, en este segmento, la faceta de Rafael como animador de televisión. Ahorita me quita el trabajo, please, no. Animador de televisión como Serra Caballé. Vamos a ver, este fue donde la llevaste, tengo entendido. Sí, la primera vez que la llevé de televisión. Señoras y señores, Montserrat Caballé. Señoras y señores, Rafael. ¿Te gusta hacer ese trabajo? ¿Te gusta hacer ese tipo de trabajo? Me encanta, me encanta, me encanta. Me siento dueño de la situación. Yo soy una persona bastante insegura fuera del escenario. ¿En qué sentido? Pues que no me atrevo nunca a hacer lo que hago en un escenario. Sin embargo, en un escenario me encanta porque hago lo que me da la gana. O sea, presentar o no presentar, o bailar o no bailar, cantar o no cantar. O sea, me encanta, estoy en mi ambiente. Fuera pierdo pie. En el escenario nunca. Rafael, si yo te he visto, tengo una fiesta de la reina bailando merengue. Mentiroso. ¿Qué? Merengue, baila conmigo. Mentiroso. ¿Cómo, contigo bailo? Esto no me atrevo yo a hacerlo fuera porque, entre otras cosas, su marido me parte la cara. Marco, tú, tranquilo, ¿eh? Pero en el escenario, sí, en el escenario es lo que quieras. ¿Lo que quieras? Lo que quieras. Tú se vayas a sentar y darte tranquilo que me vas a tumbar el puesto. Ok. Este hombre es demasiado para mí, pero yo seguiré tratando. ¿Sabe usted el precio que tuvo que pagar Rafael para alcanzar la fama? Cuando volvamos, él lo va a confesar aquí. No se nos vayan. Estamos conversando con mi buen amigo Rafael Martos, un ídolo de todos los tiempos. Rafael acaba de decir fuera de cámara que él no tiene reloj porque no ha ganado lo suficiente para comprárselo. Tengo un lunar. ¿Y ese te sirve? Sí, siempre me señalo el lunar cuando voy a decir solas cinco, solas cuatro. ¿Y por qué no tienes reloj? ¿Por qué tú no usas reloj? Pues no lo sé. La verdad es que yo no uso reloj, ni medallas, ni sortijas, ni nada. O sea, yo soy limpecito, limpiecito. Ok. ¿Eso de las sortijas no preocupa a Natalia? ¿No será para que la gente no se acuerde de que tú eres casado? No, ella la tiene guardada, muy bien guardada. ¿Ella usa la de ella? Sí. ¿Y tú no usas la tuya? Es que si no la usara. Hmm. No, no. ¿A qué tuvo Perales un día y dijo que tú eras machista? Yo no puedo, tú te imaginas yo diciendo, no sé, cualquier canción, se muere por Milani y siempre se miría a los ojos a la sortija. No, no, mejor no. ¿Te gusta ser casado? Sí. ¿Por qué? Pues el estado perfecto del hombre. ¿Cuándo ha encontrado a la horma de sus zapatos? Si no, más vale que no se case. ¿Ustedes llevan 32 años de casados? Llevan 21 años y pico casados. Ok, 21 años y pico. ¿En Venecia se casaron y todos los años regresan? El 14 de julio, el día de la toma de la vacilla. ¿Y tú tomaste a Natalia? No te pienses que te voy a contar si la tomé o no. Ok, Rafael. 21 años llevan de casados. Los matrimonios en la farándula no duran. ¿Por qué el tuyo ha durado tanto? ¿En serio? Primero amor. Segundo respeto. Comprensión entre los dos. Es mi mejor amiga. Mi confidente. Mi consejera. Yo no sabría qué hacer. Es mi mano derecha, mi mano izquierda. Platícame de tus hijos. Los niños, uno de tus... Los niños no porque ya son grandes. Estudia aquí en Miami, está estudiando cinematografía. Tengo entendido, la muchacha aquí. Cuéntame de tus hijos. Cuéntame. La parte orgullosa de ser papá ahora, cuéntame. Espérate, la baba. La baba, la baba. Jacobo está estudiando cinematografía, termina ya el próximo año, con unas notas maravillosas. La niña estudia bellas artes. Como ves, todo es artístico, aunque no canten. El pequeño no sabemos si va a ser futbolista. Este está todavía en una edad que no se sabe qué va a ser. Lo que es, es muy guapo, pero no sabemos qué va a ser. Yo soy un padre feliz con mis hijos porque tienen mucho respeto a su padre. Y sé todo una cosa que quiero decir públicamente. Tienen a su madre tanto, tanto, que ellos deben pensar que yo siento celos. No, muy al revés. Muy al revés. El que quieran tanto a mi mujer, a mí me enorgullece. Ok. Él está hablando de amor, pero ustedes saben cuántos amores ha tenido este hombre. Cuando regresemos, él mismo nos los va a decir y que me cuente por qué Natalia no vino hoy. Venimos enseguida. Sí, estamos pasando una hora completa con Rafael. ¿Y por qué Natalia no vino? Mira, Natalia es muy difícil que vaya a los sitios, pero por una razón que creo que la va a entender todo el mundo. Bueno, ella lo pasa muy mal, porque está deseando que quede yo también. Se muere, entonces, ¿para qué me voy a morir yo? Que también lo paso mal. Y ella, ¿no? Entonces, pues, que se muera uno solo. En este caso soy yo. Entonces, ella va, pues, cuando no hay más remedio, pues, no sé, pues, si va a su majestad la reina, pues, tiene que ir para hacer los honores de mi esposa y eso, pero no le gusta porque lo pasa muy mal. Entonces, ella... ¿Se pone nerviosa por ti? Es un poquito... Sí, por mí es, por mí es súper importante. Es un poquito como la mujer del torero. Entonces, dice, anda y ventílatelas tú solo. Eso sí. Cuando sale, la que me critica en bien, es decir, con buenas palabras, es siempre ella. Entonces, me vale muy bien que esté siempre detrás de la cámara y nunca quiera. Y además, porque cree que me coarta. O sea, que no me atrevo a hacer las cosas que a mí me gusta hacer si está ella... ¿Te regaña? No, la palabra no es regañar. Entre nosotros no existe regaña. Hay... No, hay... Hay como en todos los matrimonios diferentes opiniones. A mí me puede gustar el amarillo y a ella el verde. Y yo digo, amarillo, y dice, verde, amarillo, verde. Digo, bueno, pues ya está. Y se acabó. Cualquiera de los dos. La relación con Natalia, todo el mundo piensa que es ideal. ¿Cuál es la parte mala? Tiene que tener una parte mala. La parte mala es por mi culpa, que estoy por mi carrera. Esa es la parte mala. Pero como te he dicho antes, yo creo que se convierte de malo en bueno porque estamos siempre deseando vernos. O sea, siempre, siempre, siempre. Y entonces, eso yo creo que ha sido un hándicap muy bueno para nuestro matrimonio. ¿Cómo le cae a ella, a tus hijos, a tu familia, cuando hacen cosas como la campañita que te hicieron hace un año y medio diciendo que tú tenías sida porque habías bajado una pila de libros en una dieta? Yo te vi en una dieta y estabas divino. ¿Muertos de risa? ¿No les parece? ¿No les da rabia, chicos, francamente? Hombre, da rabia porque... No, pero eso es lo que pasa, cucú. Cuando no es verdad, cuando no es verdad una cosa, pues no tienes nada que tener. Pero los niños en la escuela, los amigos, todo el mundo, dice uno que es esto. Yo, desde que empezamos a tener hijos, yo siempre he pensado, ay, estos pobres hijos míos de la escuela con todos los demás, ¿qué le dirán de su padre? Porque hay gustos para todos los colores. Ellos han tenido siempre el buen gusto de nunca decirme nada, ¿eh? O sea, yo no sé si se han peleado por mi culpa o no, pero si se han peleado, han ganado, porque ninguna herida han venido. Heridos nunca han venido. O sea, que se han cascado así de ellos. ¿Por qué siempre te vistes de negro para cantar? Como sabía que me lo ibas a preguntar... Te vestiste de azul para darme la cabeza. No, pero te lo voy a contar, ¿verdad? Yo no me vestía de negro, como has visto en el tape antes. Antes no y ahora siempre. Exactamente, ya camisas de encaje y esas cosas. Pues, cuando se hacía la aduana en Boston, llegando de Europa yo, la primera vez que iba a México, hace ya por lo menos tres meses, me perdieron todas las maletas, todas, excepto la de las músicas. Menos mal. Entonces, yo tenía que debutar esa noche en México. Y entonces, se me ocurrió un pantalón negro y una camisa negra, que estaba, o sea, que sí, que no había que hacérmela, sino que la podía comprar hecha, ¿no? Compraron eso. Por cierto, la camisa de bastante mala calidad. Pero lo que encontraron, el éxito de esa noche fue tan inenarrable que se me quedó el amuleto y siempre me he visto de negro en el escenario. Y además, que un hombre en el escenario, de negro está bien, de verde es un periquito, ¿no? ¿Tú eres supersticioso? No, y eso es que soy andaluz. Ajá. Pero dijiste lo del amuleto. No, pero no lo hago por superstición, sino porque yo me hago, por ejemplo, voy a estrenar en Madrid, ¿no? Y me hago una serie de trajes. Y están colgados. Y siempre me llevo el anterior negro. Y entonces acabo por ponerme el anterior. No tengo remedio. No eres muy presumido. What can I do for you? No te preocupa mucho la ropa, chico. Tú como que no te preocupas. ¿Qué te preocupa a ti? A mí me preocupa que haya paz en el mundo. Que... Que todos, todos, nos llevemos muy bien. Nos usemos mutuamente todos. Pero bien. Con buenas caras. Me preocupa mi familia muchísimo. Me preocupa tremendamente el año 2000, porque la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos manda... Eso. ...narices. Eso me preocupa muchísimo. Pero vestir bien, hombre, no he visto mal. No. Ok. Tengo desafortunadamente que ir a comerciales y me voy con esta. Hay una señora que no voy a mencionar nombres aquí a mi derecha que acaba de gritarle a Rafael fuera de cámara. Si vas a tocar madera, ven y tócame la mía. Así que voy con el público para que le toquen su madera. O me voy... ¿Cuál? Estamos pasando una hora con Rafael y ahora le toca al público. Dime, jovencito. Rafa, ¿a usted le gustaría que sus hijos sean cantantes como usted? No. ¿Por qué no? Eh, ¿por qué no? O sea, yo no quisiera. Porque siempre serían hijos de Rafael. Y eso, aunque cantaran mejor que yo, siempre dicen, sí, cantar muy bien, pero ¿te acuerdas de su padre? Entonces, mejor no. Cuando la prensa se pelea contigo, ¿tú declaras cosas como tú? Yo no me he peleado nunca con la prensa. Soy la última gran estrella. ¿Tú has dicho eso o ellos te dicen eso y lo ponen con comillas como si tú lo dijiste? Yo no puedo decir eso nunca porque para mí, en primer lugar, las estrellas están en el cielo. Cielo. Yo estoy en la tierra. Muchas veces, cuando leemos nosotros cosas sobre ti, es como que te ponen como petulante, como una persona arrogante. Entonces, para gran sorpresa de uno, te conoce en persona, comparte contigo y se muere de la risa. Y se da cuenta que no solamente no lo eres, sino que no tiene nada que ver tu personalidad con la forma en que cubren tus noticias a veces. ¿A qué se debe eso? Pues no sé, yo creo que cuando yo salí en España hace 32 años ya, pues se inventaron el último gran mito, la última gran estrella, como tú has dicho antes. Entonces, en esa onda me quieren colocar y ahí me colocan y cuando yo me casé no daban ni cinco centavos por mi boda, son 21 años ya. O sea, yo tenía que ser, pues no sé, el Gergabel de aquellos tiempos. No, señor, yo no tengo nada que ver, es una persona normal y corriente, que canta muy bien y punto, nada más. Sí, señor. Rafael, no te voy a preguntar nada, solo te voy a decir algo. Hace 28, 29 años, en el Teatro San Martín de Buenos Aires, te fui a hacer una entrevista y me cantaste desde aquel día. Y hoy tengo la oportunidad a través de Cristina de decirte, de felicitarte de todo corazón y tal vez en nombre de toda la Argentina, que desde aquel día tuviste la capacidad y la perseverancia extraordinaria de mantenerte así. Convincuente. Lo mejor. Como tiene que ser. Sí, señor, ¿quién más por aquí? Venga. Él sigue siendo aquel, lo que ahora es aquel, pero mejor. Improved version. Yo creo que sí, que he aprendido mucho. Es cuestión de años, Cristina. ¿Cómo que cuántos? 23. Todo el mundo lo sabe. ¿Everybody knows? Rafael, cuando Cuba sea libre, ¿tú irías a cantar? Si tengo días libres. Rafael, ¿a ti no te molesta cuando otros artistas te imitan? No. Si lo hacen con buena intención, no. Si tratan de ridiculizarme, sí. Lo que pasa es que yo no he visto a ninguno todavía que haya tratado de hacer eso. Hay uno en España que se llama Fernando Esteso, que ustedes no conocen, pero que lo hace maravillosamente bien y con un respeto tremendo. Le voy a decir una cosa, señora. Nunca, nunca, yo me siento muy halagado que me imiten, porque nunca se imita aquello que no se admira. Pero, cuando te hacen una imitación, por ejemplo, aquí, a quien más todos nosotros hemos visto a Julio Zavala. Y hay veces que Julio Zavala, hay veces que es muy amanerado, Rafael, y tú no eres así de amanerado, ¿por qué esa onda de meterte con eso? No entiendo. Sí, ¿verdad? La gente no se cree nunca cuando yo digo que no lo he visto, porque nunca lo he visto en persona, entonces no puedo juzgar. Solamente por los comentarios que me dicen, ¿no? Y esto es así, lo exageró. Hombre, yo creo que, claro, los humoristas normalmente, porque al fin y al cabo son humoristas, ¿no? Tratan de sacar de un defecto que yo tenga o algo, pues, el máximo partido posible. Pero ni aún así me enfada. Me da un poquito de tristeza que haya gente que tenga que ganarse la vida así. Sí, pero no me enfada. Me halaga. Me halaga porque si él se molesta en estar estudiando horas y horas lo que yo hago, aunque luego sea para exagerarlo, pues, el chico es digno de aprecio por mi parte. Hay una cosa que es bien interesante. Tú eres muy dramático en el escenario. Tú tienes muchos ademanes dramáticos en el escenario, pero tú no eres un hombre amanerado. Yo estoy sentado aquí conversando contigo. Tú eres un hombre muy macho en tu forma de proyectarte. Y yo siento que todo el mundo piensa igual. Entonces yo no entiendo por qué hay tanta discusión con eso. Es que yo no creo que el ser macho tenga nada que ver con ser amanerado. El que es amanerado, por ejemplo, en Andalucía, es que sabemos mover las manos muy bien. Nosotros, la gente que sabemos mover las manos bien, todavía mejor que cantar, no tenemos la culpa de que otros no sepan qué hacer con ellas. Y saben lo que se me acaba de ocurrir, que los que saben mover las manos muy bien, tienen esposas felices y por eso duran tantos años. Venimos enseguida. Esta señora es la de tocar madera. Y la he tenido que sacar aquí porque está gritando, ¿tienes alborotadas a todas las viejas? Es mentira, tienes alborotadas a todas. ¿Qué usted le quería decir? Bueno, yo lo que le quiero dar es la gracia a ti, porque francamente yo te he ido a latro hace 32 años desde que te conocí, que vivía en mi patria, siempre persiguiéndote. Y tengo tantas anécdotas para que me cansaría, tendría que escribir un libro, nada más que te voy a decir, darte las gracias, porque es una terapia, vente a ti. Yo cada vez que salgo, de que te veo en tu show, salgo tan extasiada, tan... Yo no sé ni explicarme, para mí él es tan grande, tan grande, que adoro. Te explico usted muy bien. Te adoro. Caray. Puedo morir tranquila, soy feliz, puedo morir tranquila, se lo digo a todo el mundo, y a mi esposo igual, ya puedo morir tranquila, mi marido. Y eso, ¿qué fue? Eso fue una fuerza de la naturaleza. Eso no era una mujer, a ver. ¿Qué hay? Hola, Rafael. Hola, Rafael. Para mí es un orgullo estar aquí, porque hay tres, como decir, tres monstruos de la canción hispana que yo admiro mucho. Número uno, Rafael. Ya no queremos más, no queremos más. Sí, 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 todo el mundo tiene derecho. Pero es que ellos tuvieron su programa también, Rafael. Pero mi propósito es, ¿no te gustaría robarte también el corazón de los americanos, instalar una canción americana? ¿Por qué no? Yo debuté en Estados Unidos, la primera vez, en Coned Sullivan. Hice cuatro programas con él, los cuatro últimos, porque ya desapareció y murió. Pero, o sea, murió, se murió, pobrecito. He hecho una serie de televisión con Petula Clark, otra con Tom Jones, con The Soconor. En fin, lo que pasa es que yo pretendo, y lo he conseguido, yo tengo, por ejemplo, después de terminar aquí en Miami, en marzo que estoy en el Night Center, como tú sabes, y en Nueva York, el día 12 de marzo que estoy en el Paramount, voy a Las Vegas durante 12 días. O sea, ellos me tragan a mí cantando en español. ¿Qué artistas de los nuevos más respetas, que más te gustan, de la gente que está cantando Nueva? Hay mucha gente. Hay mucha gente estupenda, con mucho talento, con muy buena voz. Lo que pasa es que, ¿cómo te diría?, falta aquella persona que agarre, o sea, que sea diferente a los demás, porque parece que les ponen un cliché y todos van siguiendo ese cliché. No. Luis Miguel, por ejemplo, canta fenomenal en ese personaje. Y ahora hay 50.000 que quieren ser como Luis Miguel. ¿Por qué? Sí, salgo yo, sí, y nadie había movido las manos nunca en el escenario. Todos con las manos en los bolsillos. O agarras el micro. Dos gardenias para ti. No. Sí, salgo yo, y empiezo a pasearme, a mover las manos, y todo el mundo a mover las manos. Sí, a usted, usted. Y deja a Rafael ser Rafael. Muy bueno. Bueno, cuando regresemos, Rafael va a ser Rafael, y nos va a cantar aquí, y nos va a explicar algo muy increíble, de por qué no cantó una canción hace mucho tiempo, que se iba a cantar ahora, porque era demasiado jovencito, pero ahora que tiene 23 años, ya puede. Venimos enseguida. Y él tiene una anécdota muy interesante, de una canción que tiene en su nuevo LP, Fantasías. Fantasías se llama el LP. Una canción que no cantaste, ¿por qué? Es el single, la primera canción, que esperamos en Dios que en 15, 20 días sea número uno, igual que su escándalo. Pues es una canción de Manuel Alejandro, que me compuso hace 19 años. Y la tenemos por ahí en vídeo, tocando él al piano y cantándomela a él, y al final yo le decía, la canción me parece preciosa, de una ternura además, lo que pasa es que yo no tengo edad, todavía no tengo edad. ¿Cómo se llama? Se muere por mí la niña. Imagínense ustedes. ¿Este vídeo lo podemos ver? Pero es que entonces yo era un niño y entonces era normal que se mudiera. O sea, porque cuenta la historia de un hombre mayor con una chica no tan mayor. Ajá. Y entonces, ahora sí puedo cantarla. Don Manuel, me hace la competencia. No te vayas, que te vas a ir, espérate. No hace la competencia, canta así. Canta y todo. Se muere por mí la niña. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y al cabo de 19 años, vamos a lograr que sea un número uno. ¿La canta para nosotros? ¿La canto? Que se mueran todas, las niñas, las medio tiempo y las abuelas. Por favor. Se muere por mí la niña. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Roca, mi cuerpo roca. Roca, mi cuerpo roca. Y viste morir sin verme. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Más joven que he hecho mil veces, mira qué suerte, mira qué suerte. Que muere por mí la niña, ¿quién lo diría, quién lo diría? Su pelo color de vida, el mío ceniza, el mío ceniza. Que no viva por quererme, nadie lo entiende, nadie lo entiende. Que sea su sueño verme, no lo comprende, no lo comprende. Y que diga morir sin verme, ¿qué te parece, qué te parece? Más joven que he hecho mil veces, mira qué suerte, mira qué suerte. Más joven que he hecho mil veces, mira qué suerte. Que no viva por quererme, nadie lo entiende, nadie lo entiende Que sea su sueño verme, no lo comprende, no lo comprende Y que diga morir sin verme, que te parece, que te parece Más joven que yo mil veces, mira que suerte, mira que suerte Que tú mueres por mi familia, ay que alegría, ay que alegría Otra, cuando regrese de Mongo se vaya Bueno yo creo que es propio y es de buena ley Aparte de que pertenezca a mi último LP Es cantar una canción de Lecuona Para que veas lo semejante que en Rafael puede ser Lecuona Que puede ser cubano o puede ser andaluz Ajá, que tenemos bastante en común Ahora cuando la veas verás que es Andalucía pura también Yo quisiera entonces aprovechar esta oportunidad para despedirme Que bueno que tenemos tantas cosas en común Para poder dejar a este señor hacerlo de él Mira Dígame ¿Cómo se llamaba la canción anterior? ¿Cómo se llamaba la anterior? Se muere por mí la niña Pues te voy a confesar una cosa Dígame usted Yo me moría por ti también cuando era una niña Y no puedo creer que estás aquí hoy Gracias ¿Quién lo diría? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Málaga Málaga, ciudad del mar Nunca más te podré olvidar En tu playa yo fui feliz Y en recuerdo te canto así Málaga, ciudad del mar De los negros, con los negros hermosa flor Un brujo de tu fuego abrazador, malagueña yo quiero tu amor. Malagueña de ojos negros, hermosa flor, malagueña es tuyo mi amor. Que me tiene herido tu aire de altivez y tu morena tez. Malagueña yo recuerdo el dulce son de tus palillos y de tu canción. Y el embrujo de tu fuego abrazador, malagueña. Yo quiero tu amor, tu amor. Yo quiero tu amor. Yo quiero tu amor. No. Gracias por ver el video.